En esta noche dedicada a recordar los grandes temas de telenovela, quiero presentarles a una estrella. Él nos ha sabido compartir el alma del artista a través de su privilegiada voz. Con nosotros, Alejandro Fernández. Noche de eliminación, bienvenidos en los grandes temas de telenovela interpretados por Alejandro Fernández. Estos son los temas musicales de telenovela que se encuentran en competencia. Música El alma y el corazón, pero no le bastó, no fuese la vida. ¿Para qué cantar? Si bien sabes que con solo un... Regresarte una vez más, regresarte de noche, convertido en sueño no es tan fácil. La aventura de la mano, llenaste mi vida. El alma y el corazón, con solo un beso de testigo. Difícil momento y decisión para el público fans de las telenovelas. Lamentablemente, el siguiente tema musical de telenovela queda eliminado por menos votos. Música Sigue votando por tu telenovela favorita que aún queda en competencia. Música Somos tu página favorita, porque nos encantan las telenovelas. Música Música Música